Soy supersticiosa con los cumpleaños. Si todo marcha bien, tendrás un año estelar. Si alguien derrama salsa en tus zapatos, bueno, ten cuidado. Planificarlo es importante. Desde el pastel, doble chocolate, obvio, hasta los invitados. Pero no importa cuánta atención pongas a cada detalle, no podrás controlar algunas cosas. Entonces, ¿qué deberías hacer cuando llueve sobre tu picnic? ¿Cancelar o cambiar el tema a Guerra de Lodo? ¡Holly! ¡Llegaremos tarde a la escuela! Fiesta de pijamas en el Granero, sábado 7 p.m. Oh, cielo, tenemos un problema. Le falta brillo. Iré por más. ¡No, no, no, no! El señor Gilson dijo que si vuelvo a llegar tarde, iré a detención. Obvio que no entiendes por qué eres... tú. Pero las invitaciones le dan el tono a toda la fiesta. ¿Mamá, la haces entrar en razón? ¿Saben qué, Robbie? Tiene razón. Mejor un muño. Ah, sí. Es mamá cumpleaños. La gente aún habla del legendario pastel de estadio de fútbol que hice para tus 14. No puedo creer que estas invitaciones te importen más que mi educación. Oh, cierto, cariño. Por eso, si nos ayudas, terminaremos rápido. Sabes que no me gusta la brillantina. Míralo como una terapia de choque. ¿Saben qué? Mejor solo tomen los almuerzos del refri, ¿bien? La invitación de Piper. Oh. ¿Cómo está, por cierto? Bien, no lo sé. He estado ocupada estos días. Bien. Oh, ya está. Listo. Agarra tu mochila y empaca esto. El señor Gilson jamás creerá que me demoré por la brillantina. ¡Espera! Si me vuelvo muy ansiosa, me lo dirás, ¿cierto? Absolutamente. Gracias. Te amo, mamá. Cumpleaños. ¡Savana! Lo siento, Holtz. No puedo. Pero ha sido todos mis cumpleaños desde que éramos niñas. Lo sé, pero la fiesta de Piper es el mismo día. Y ella ya me entregó su invitación. Pero su cumpleaños es a final de mes. Seguro leíste la fecha mal. ¿Ella no te invitó? Ah, sí. Claro, yo. Solo no he tenido tiempo de leerla. Igual, quédatela. Aclararé el asunto con Piper. Buenos días, clase. Hoy volveremos al 1939, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países debían decidir unirse a las fuerzas del eje o a los aliados. Piper. 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 ¿Qué quieres? Escucha, al parecer hay una especie de malentendido. La fecha de tu fiesta de cumpleaños es el mismo día que la de mi cumpleaños. Ojos al frente, por favor. Lo siento. Como sea, no es gran cosa. Solo cambia la fecha de tu fiesta. No lo creo. Pero tu cumpleaños es al final de este mes. ¡Shh! Se perderán la mejor parte. Claro, lo siento. No se repetirá. Puedes usar otro día. Ten tu invitación. ¿Tienes una para mí? ¿Tal vez podamos hacer una fiesta doble? No, gracias. Y disculpa, no tengo invitación para ti. Reducción de costos. Tuve que dejar a varias afuera. Disculpa. Las cosas no funcionaban, así que se tomaron medidas. Ya sabes cómo es. Claro que no. ¿Por qué eres tan mala? ¿Acaso te hice algo? Bien, Holly. Ven después de clases. Aprenderás sobre el régimen de Vichy de una forma u otra. Amy. Amy Abasi. S.O.S. Piper fue poseída por un espíritu. No me invitó a su fiesta de cumpleaños, que será el mismo día que la mía. Yo intenté que no lo hiciera. ¿Sabías de esto? ¿Por qué estás siendo tan... tan... agresiva? Porque despidieron a su mamá. Pero no fuimos nosotras. Pues, ella lo ve así. ¿Recuerdas todo el asunto de la fábrica de pepinillos? La semana pasada. Bueno, por los casos del nuevo sistema de filtración, tuvieron que despedir gente. Y bueno, la mamá de Piper está entre ellos. Cielos. Pero tú fuiste parte de las protestas, tanto como yo. ¿Por qué solo me odia a mí? Porque tu mamá tiene peso en la empresa. Así que Piper asume que ella tuvo algo que ver con la decisión. Mi mamá no maneja esas cosas. Ya sé que apesta. Y Piper está siendo súper irracional. Estoy 100% de tu lado. Pero, ¿qué puedes hacer? Piper invitó a todos primero. Lo siento. Tengo que irme. ¿Pero qué debo hacer? ¿Cambiar tu fiesta? ¡Vamos! ¡Change! Ya vi cuánto valen tus promesas. Esto apesta. No debemos rendirnos aún. Tu primo vive a sólo 32 kilómetros de aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Pedimos un aventón? No, es súper peligroso. Tengo una mejor idea. No es que quiera criticar cómo pones la mesa, pero... La cuchara va hacia afuera y el cuchillo hacia adentro. No es machista dictar el orden de la mesa. ¿Martha Stewart me enseñó? Sí. Creo que perdí el apetito por el resto de mi vida. ¿Qué tal tu día, hija? A la gente le gustó nuestras invitaciones. Oh, sí. Sólo que mientras las entregaba estaba pensando... Oh, no. Está sensible. Es que cada año invito a las mismas ocho chicas y me preguntaba si este año podría ser más inclusiva. Odiaría herir los sentimientos de alguien por no darle una invitación. ¿Y quieres invitar a más gente? Toda mi clase. ¿Incluso los chicos? ¿Una pijamada mixta? ¿Acaso somos vidas ajenas? No, papá. No una pijamada. Solo una fiesta. Imagínalo. Un escenario, luces, música... ¿Karaoke? ¡Oh, santo cielo, sí! Lo siento. ¿Me dejé llevar por el momento? Bien, bien. Alto. ¿Algo o alguien te hizo cambiar de opinión? No. Mis 14 marcan un nuevo capítulo en mi vida. Y no veo mejor forma de celebrarlo que estar rodeada de cada persona, chico o chica, que me ha influenciado en el camino. Bien. Pero nada de girar la botella. Ni el juego del zapato. Cada vez hay más nuevos juegos. Bien, con una condición. Dilo. Que cantaré algo de Shania en el karaoke. ¡Sí! ¡Todo lo que quieras! ¡Gracias, gracias! Bueno, yo los voy a dejar con lo que sea esto. ¿Qué, qué, qué? Solo ponemos la mesa. Ajá. ¿Cómo que esto no es peligroso? ¡Es la peor de las ideas! Por favor, dime que no lo haremos. Cierra el pico. Intento aprender a conducir. Pero... Listo. ¡Oh cielos! ¡Nos movemos! ¡Oh cielos! ¡Nos movemos! ¡Cielos! ¡Nos movemos! ¡Cielos! ¡Es la mejor de las ideas! ¡Voy a poner música! ¡Ups! Piensa por cuántos caminos rodaremos. Bueno, no será ninguno a menos que te calles y me dejes concentrarme. Calma. No hay nada con lo que puedas chocar. Sabía que haríamos un viaje de mejores amigos. Pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Qué fue eso? Nada. Continúa. No. Seguro le dimos algo. Quizás sea una roca. ¡Fiu! Es sólo una tortuga. ¿Una tortuga? ¡Una tortuga! Tal vez sea macho. ¿Aún está vivo? Sí. No hubo homicidio. Está lastimado. ¿Qué hacemos? Boca a boca. Si no te importa envenenarte con salmonella. Olvida la lucha. ¡Es una emergencia médica! ¡Es todo! ¡Es todo! Sé que ya confirmaste para la fiesta de Piper, pero no quería dejarte fuera. ¡Fiesta mixta! ¡Karaoke! Gracias. Siempre puedes reconsiderar. Elegir es un derecho. ¿Crees que puedas ir? Revisaré mi agenda. Holly. ¿Qué es todo esto? Lo sé. No son tan elaboradas como las otras, pero... Debes darme puntos por hacerlas tan rápido. ¿Te gustan las manchitas de pintura? Usé la técnica que aprendimos en la clase de arte. Y tu cara luce muy enojada, así que seguiré hablando sin parar a... ¿Mejor? Ajá. Bien. ¿Cómo pudiste? Todos están cancelando la fiesta de Piper. Y ya sé que fue una tonta antes, pero no te da el derecho de serlo también. Un momento. ¿No fuiste tú quien me dijo que cambiara la fiesta? Me referí a la fecha. No a que la mejoraras para que nadie fuera la de Piper. Solo le doy opciones a la gente. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿No tener fiesta de cumpleaños? ¿Acaso debía quedarme sola en mi cumpleaños, revisando las redes sociales para ver cómo mis amigos se divierten sin mí? Sé que apesta. Pero a veces solo debes ser la mejor persona. Fue ella quien robó mi cumpleaños. No seas tan obstinada, por favor. Ella es la obstinada aquí. Y astuta. Es el ángulo opuesto. ¿O el ángulo correcto? Le das la razón a Piper. No uses matemáticas en mi contra, Amy. Piper, la está pasando mal. Al menos intentaste entenderla. Ahora la única que irá a la fiesta de Piper seré yo. ¿No vendrás a mi fiesta de cumpleaños? ¿En serio te vas a poner de su lado? Ella fue la que empezó todo. Holly, no se trata de lado. Solo tienes que... ¿Sabes qué? Díselo a Piper. Porque no quiero irte. Díselo a Piper. Díselo a Piper. Díselo a Piper. Díselo a Piper. No tenías que hacer. A veces nos pones mal. Pero en mayor parte amamos tus brazos. Porque estás tan dulce, Aquí tienes un beso en la cabeza. Desde dos de nosotros a ti. Bien, desperté. Desperté. Yo no. Silencio. Oye, ni hablar. Ayúdanos con el próximo verso. Y su hermano Robby. ¡Robby! No creo que ya tengas catorce. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Bastante igual. ¿Intentas decirme que has tenido 14 por un minuto y no te sientes como otra persona? ¿Y qué vas a hacer hoy con Amy? Me encanta que siempre lo pasen juntas. Aún no lo sé. Pero será el mejor día sin importar qué. ¡Oh, rayos! Sí. Hay un granero que decorar. ¡Sí! Yo también. Oye, ven aquí. Vamos. Señorita, en marcha. Marca el tiempo, papá. Cinco, seis, siete, ocho. Debería bastar. Luce como un sueño. ¡Descuiden! ¡Ya llegué! Con pastelitos para elevar el azúcar de tus amigos por un año. Y tengo algo para ti. Será la mejor de las fiestas. ¿Cierto? Y... ¿Tú dos recuerdas? ¿Por qué no usas tu guitarra para probar el sistema de sonido? ¡Gracias! ¡Muah! ¡Gracias! 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 ¡Holly! Este cumpleaños está genial. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Prepárate! ¡Brandon hará de Shawn Mendes! Y no es bueno cantando. ¿Tienes todo? Toma un tiempo, pero sí. Todo está aquí. Unos gusanos. Plantas para el estanque. Comida de peces. Muy bien. Hay que alimentar a este amiguito hasta que mejore. ¿No te gusta, Sansón? ¿Por qué no se mueve? Es una tortuga. Son lentas. ¡Oh, no! Casi no respira. Creo que algo le pasa. Levi, busca qué hacer si una tortuga entra en crisis. ¡Oh, esto es malo! ¡Es muy, muy malo! No dice. Hay que llevarlo a un veterinario. Pero tendré que contarle a papá. O tomemos el auto de nuevo. ¡Oh, es una gran fiesta, si puedo decirlo! Pero, ¿dónde está Amy? Tom Piper. ¿Od? ¿Van a venir juntas? No exactamente. No hay quien las traiga porque puedo ir por ellas. Ellas no quieren venir. Y ya no sé si quiero que vengan. Oye, Holly. Amy es tu mejor amiga. Que prefirió ir a la fiesta de Piper. ¿Que Piper también tiene una fiesta hoy? Intentó sabotear mi cumpleaños porque despidieron a su mamá. Y ella cree que fue tu culpa. Ah, entonces... Por eso querías una fiesta más grande. Holly, ¿por qué no me dijiste? Si habríamos podido hallar una solución para todos. Digo, imagínate cómo se siente. ¿Cómo se siente? ¿También te pondrás de su lado? Holly acaba de mudarse y su mamá, que es madre soltera, fue despedida. Debe sentir que el mundo se le cae a pedazos. Eso no le da derecho a arruinar mi cumpleaños a propósito. Revisa tu actitud. Suenas como una malcriada. Me decepcionas mucho. Bien, disfruta tu fiesta. Espero que sea todo lo que querías. ¡Adelante! Hola, te traje uno antes que tu madre los lleve al granero. Terciopelo rojo, tu favorito. Oh, ¿tuviste un bebé? Su nombre es Sansón y creo que está en problemas. Bien, cariño. Déjame ver. ¿Qué le ocurrió? ¿Prometes no enojarte? Prometo reaccionar de acuerdo a la situación. Hay que llevarle a un veterinario. No, 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 no. No hasta que digas qué pasó. Le di con el auto. ¿Qué? Todos me trataban como una niña tonta sin importancia. Solo quería un aventón a la casa del primo de Levi para ver las luchas, pero estaban enfocados en el cumpleaños de Holly y Robby rompió su promesa y... ¿Estás bien? No, no estoy bien. Eso fue realmente peligroso. ¿Tienes idea de lo frustrante que es depender de los demás para todo? Pudiste haberte lastimado o incluso a alguien más. Lo sé. Y no me digas que ver a esa tortuga sufrir fue castigo suficiente. No iba a decirte eso. Escucha. Pensaremos un castigo apropiado al volver del veterinario. ¿Eh? Vamos. Yo conduzco. Vamos, Piper. No llores. Todo está bien. Podemos divertirnos juntas. No puede ser que esto esté pasando. No es que no le agradezca a la gente. Es culpa de Holly. Está siendo un poco tonta. No puedo creer que sea su amiga. De hecho, yo tampoco. Vamos. Todo va a estar bien. ¿Qué fue eso? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no me fascina que hayas robado el auto. Pero me alegra que dijeras la verdad. Tienes agallas. El veterinario dijo que ya no está apto para vivir solo, pero sería una buena mascota si estás dispuesta a cuidarlo. ¿Entonces soy mamá tortuga? No me decepciones, Heather. Igual estás castigada. Al menos no estaré sola. ¿Cierto, amiguito? ¿Sabes? Me alegra haber elegido esta ropa o estaríamos vestidos igual. Nada de chistes, entiendo. ¿Es por el cumpleaños de Piper, lo de la fábrica o lo del despido? ¿Cómo sabes todo eso? Es increíble lo que la gente puede decir en público. Si viniste a decirme que soy una mala persona, puedes ahorrártelo. He oído eso toda la noche. Francamente, ya me estoy hartando. No, no diré eso. Es tu cumpleaños. Enfrentarse a la fábrica fue valiente y si nadie lo ve así es su culpa. Mira, es mi fiesta y nadie me extraña. Pues solo olvídalos. El mundo es más grande que este pueblo. Solo quiero escapar. Entonces empaca. ¿Qué? Vámonos de aquí, en serio. Bueno, lo único que quiero por mi cumpleaños es salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.